Mírate al espejo y dime lo que ves Ves una persona, ves una mujer Mírate a los ojos, bucean su interior Cuentan muchas cosas, muestran el amor Y tú, ¿por qué no? Sonríes a la vida, caminas sin temor Y tú, ¿dónde estás? Despierta del letargo, no mires hacia atrás Y mírame, soy esa mujer Que se encuentra aquí en la vida Tiene mucho que ofrecer Y mírame, soy esa mujer Que camina cada día Que tiene todo el poder Mústrame respeto y yo te lo daré Caminemos juntos, veremos el mundo crecer Alcemos nuestros brazos, gritemos paridad Somos solo humanos, somos libertad Y mírame, soy esa mujer Que se encuentra aquí en la vida Tiene mucho que ofrecer Y mírame, soy esa mujer Que camina cada día Que tiene todo el poder Mústrame, mujeres que marcan Que tienen poder Mústrame, mujeres que marcan Que tienen poder Y mírame, soy esa mujer Que se encuentra aquí en la vida Tiene mucho que ofrecer Y mírame, soy esa mujer Mústrame, que camina cada día Que camina cada día Que tiene todo el poder Y mírame, soy esa mujer Mujeres que marcan Que tienen poder Y mírame, soy esa mujer Mústrame, soy esa mujer Mujeres que marcan Que tienen poder Mírate al espejo Y ahora dime lo que ves Ves una persona Ves una mujer